entonces a lo que voy yo jenny mira vaya así si vos crees en dios y si vos crees en el diablo en la maldad y vos decís anda hacerte una limpia donde un brujo está menospreciando el poder de dios desde que vos desde que vos confía más en un brujo está diciendo que dios para vos no tiene poder y esa fue la primera y única vez que fui pero no fue porque ustedes piensan de que por tener a chino los niños de que fue por otras cosas pero no es que le escribiste no me está funcionando y el hombre más me desprecia si hasta agua de calzón le diste al hombre hija bien lo mismo agua de calzón en el nombre bonito dice agua de calzón pero es agua roja yo sé que fui saber y fue primera y única vez que puedan que no me lo crean usted sabe todo lo que hemos pasado si yo de verdad hubiera creído una brujería hubiera ido allá que me ayudaran con todo lo que pase y no fui a los de brujo sino que a dios le pedí y usted sabe todo lo que pasamos y todo lo que hicimos y no creo que eso tiene nada que ver con brujería no tiene nada que ver con brujería estamos hablando hija de por ejemplo a la alejandra decirle no es que a vos te han hecho brujería anda hacerte una limpia de izalco que son las cosas a cara sucia donde el mismo maito que te bajó el piso a vos a san pedro pero la paz no sé cómo ya lo llaman de vapor pero pústras no sé dónde te vas a zampar vos le dan pablo porque tiene una verrua nada más y eso de que unos no creen en dios que están siento que no creen en dios nada es que él es de la ley que lo ha inventado usted es que la ley de a mí me da risa va porque pero crees o no crees en dios es la pregunta chico crees o no crees en dios qué es eso a teo no vaya va crees en dios y crees en el hijo de dios jesucristo 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 no figura histórica figura histórica o sea que no fue el hijo de dios que vino a la tierra a morir por los pecadores porque figura histórica es es como como quien dice la historia lo dice pero pero no fue en realidad el hijo de dios porque el universo una estrella no se va a convertir en el hijo de la estrella como por ejemplo por ejemplo ajá pero por qué porque si dios lo creó entonces obviamente si todo está contenido en el universo dios está en todo lo sabe todo y es pero el poder para hacer pero es que vaya también digamos también digamos cada religión tiene su propio dios o le pone un nombre verá pero al final como se llama la religión de ustedes dos pues no no yo yo en realidad y yo en realidad no hay almorzando salieron como temas sobre eso y este asistido hablábamos cosas bien raras de habla hablan de hablan de la energía de y quien dice que va al infierno un niño estábamos 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 una vez en la biblia no dice que un niño está valenciano y como dice estaba dicho que la isla dice que un niño al infierno dijeron que los niños aunque 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 fueran niños y murieran así pequeñitos tiernitos no son ángeles es que mire la cuestión fue estábamos estábamos una vez del entreno de para el combate y de repente nos fuimos a sentar por eso perdieron por eso perdieron todo estábamos estábamos sentados comiendo y creo que don pey dijo dijo don pey dijo gracias a dios por los alimentos que no sé qué y este pues y agradecido porque yo tengo hay niños que no tienen y yo voy a ser agradecido de eso se agarró la ley y comenzó a hablar de que no sé qué quería y yo estaba cansado yo decía en ética ya que estamos tranquilos en paz porque tienes que hablar de eso y don pey sólo agradeció por la comida y comenzó a hablar de que los mormones decían de que el bolo va a morir y en el infierno va a ser tal y tal cosa y de los castigos como los siete pecados hasta yo imagina el demonio detrás ahí o sea es como que digamos que las personas que van a la iglesia es como que una persona que va a la iglesia es como que una persona que va a la iglesia pero es que vaya tico vaya boten de duda y la verdad que al final cada quien es libre de creer lo que quiera cada quien sí 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 no quiere creer en dios también si sí 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 tico cree en dios de una manera diferente pues allá él va a sacar aquí en el libre pero si tenés dudas porque con las arcas haces de la que se yo a un teólogo lee la biblia la biblia te puede dar respuesta a muchas interrogantes y por cierto en la biblia valeria allá al final parecen todas las preguntas que puedan pero yo he hablado con un pey por ejemplo de cosas religiosas y yo no lo hago desde un punto de que tengo dudas sino a usted no le parece tal cosa es una opinión más personal es una pregunta que también son como no para faltar el respeto no, 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 pues sí en Costa Rica a mí me criaron católico primeramente yo a los 13 años decidí no seguir creyendo y empezar a generar mis propias ideas y mi propia espiritualidad basado en lo que lee supongo en lo que leo es lo que siento y en lo que conozco en las, así, en todo lo que sé entonces yo, es que yo no tengo una religión pero yo digo vale más la pena ser una buena persona porque quieres ser una buena persona hay un miedo porque a mí me han intentado asaltar teniendo una cruz en el cuello y entonces yo digo ¿cuál es el punto de que te vijal bajo leyes, te vijal bajo reglas, bajo creencias religiosas si vas a ir a pecar, aunque sabes que lo vas a hacer en vez de simplemente ser una buena persona en vez de ser una buena persona pues sí, pero vaya si la Biblia dice y todos sabemos que somos humanos y que nadie está excepto de pecar y que todos pecamos y que por eso vino, vino Jesucristo y murió por los pecados y no podemos arrepentirnos y a través del arrepentimiento podemos llegar a la vida eterna ¿Qué pasa con los que no llegan a poder arrepentirse? por ejemplo, un niño musulmán nace no lo crían en Cristo lo crían en la ley de ellos y la religión de ellos y cae una bomba de los Estados Unidos pum, se muere el niño y nunca se puede arrepentir pero ese niño va al infierno pero es que estamos hablando de niños y hay una edad y yo creo que a los 7 a los 7 a los 7 lo que pasa es que ese niño crece y también no llega a estar en Cristo le cae una bomba, se muere con un niño es muy diferente porque para empezar un niño si le preguntas si te preguntas vos mismo un niño no siente temor a nada no sabe de qué le hacen las cosas sin temor a nada él no sabe no tiene un conocimiento no puede decir a una persona va a al infierno porque ese niño lo hace sin sentimiento el conocimiento lo tiene como a los 7 años bueno, los que sabemos yo sé que robar es malo es pecado yo sé que matar es malo yo sé que adulterar es malo yo sé que acornicar es malo o sea, todo eso sabemos que es malo y lo hacemos por eso y un niño no puede ir allí como vos decís solo porque los papás no, porque él va sin ningún conocimiento de lo que le van a explicar es que el niño es parte de la primera parte del argumento ese niño llega a crecer y cuando crece ya toma su propia decisión vaya, mira yo lo que diría lo que diría es de que yo no soy nadie para cuestionar a Dios y él sabrá él sabrá en el día del juicio sabrá si él tuvo la oportunidad de conocer aunque sea a lo lejos la palabra real o no entonces él va a saber juzgar a las personas por cómo vivió y lo que tuvo la oportunidad de hacer o no entonces o sea, porque yo me voy a complicar vaya, qué va a pasar con esta persona no, Dios que sepa y como decís vos porque no hacemos lo bueno ya pues exacto y en lugar de estar cuestionando qué va a pasar es como mucha gente que también cuestiona a Dios bueno y si Dios existe por qué permite que los niños nazcan así enfermitos eso es que yo digo que el universo es Dios porque Dios no tiene ningún interés en como que las cosas sean justas sino simplemente existimos y si morimos y Dios está en nosotros como un ente universal cuando morimos volvemos al universo y nos volvemos al ciclo de la vida vaya, se devuelven no, en serio se devuelven tus nutrientes que si te morís no crece la grama y esa grama se la come un peligüey y después usted comece el peligüey es el ciclo de la vida muerte y nacimiento entonces por qué Dios no puede ser parte de eso y por qué nosotros no si te morís crecen los gusanos abajo nomás porque ahí ya no sale nada más flote no crece la grama no, pero dependiendo porque fíjese que ahora en Japón han inventado una nueva forma de que digamos está congelado para ser más amigable con el medio ambiente te siembran en el chiquito un palo cuando te morís y ahí no hace el árbol cuando ya está muerto te ponen en forma de feto y te meten a una como bolsa de látex y te meten con una semilla de un árbol y te entierran y entonces al final tu cuerpo cuando se descompone ayuda a que la semilla crezca, nazca y entonces eso después va a ser un bosque y cada árbol tiene el nombre de la persona con la que fue enterrada entonces quiera así o no son cosas que ayudan al medio ambiente y que benefician mejor que un cementerio un cementerio está la lapidita y el nombre y todo pero es cemento y no ayuda a nada en cambio por ejemplo la vez pasada que fuimos a dejar las ayudas estaba una gran 6 bonas y yo veo a Joshua y lo estaba abrazando o sea en el momento a mi se me vino a la mente eso uy a ver dije yo y se lo dije si cuando yo muriera me enterraran así como lo que acabo de decir uy a que loco sería que en un futuro mi hija venga a abrazar el árbol porque prácticamente no solamente va a sentir la energía del árbol sino que también va a decir pues aquí estuvo mi papá verdad aquí está mi papá puede abrazar el árbol básicamente lo mismo del cementerio es lo mismo pero ayuda más al medio ambiente es que si vos plantas si vos plantas el árbol ahí mismo esté o no esté tu cuerpo siempre va a crecer siempre va a crecer entonces prácticamente lo que te está metiendo es eso lo que vos estás pensando de que vos creciste ahí